En este momento pensábamos que para responder a la innovación había que recurrir al arte y a los pensadores como expertos. Y esto nos brinda la posibilidad de hacerlo de maneras de las que no estamos acostumbradas y con la intención de... Probar esa mezcolanza, ese punto de fusión y ese punto improbable y de locura, porque no decirlo para ver qué puede surgir de ello. Conexiones Improbables es una plataforma que impulsa la relación entre las artes, el pensamiento, la ciencia, la empresa y la gobernanza para promover una innovación sostenible en empresas y organizaciones de todo tipo. Una innovación responsable con el impacto social de su actividad. Tenemos claro que la cultura tiene una dimensión económica, pero también que la economía tiene una dimensión cultural. Y por tanto no solamente se trata de impulsar los sectores creativos o de impulsar la economía de la cultura, la llamada economía de la cultura en términos generales, sino también de ver cómo desde la cultura y desde lo creativo se hace que el resto de sectores, el resto de la economía sea más creativa, pero también sea más justa. En un momento en el que la sociedad se interesa cada vez más por cuestiones como la Slow Culture o la Slow Food, Conexiones Improbables promueven la Slow Innovation, una innovación lenta que parte de impulsar la diversidad y de catalizar las capacidades creativas, muchas veces ocultas de las personas y de las organizaciones. Cuando hablamos por tanto de Slow Innovation estamos hablando de una innovación más radical, más arraigada, más comprometida, más responsable y también más rentable para las organizaciones, porque no está reñido una cosa con la otra. Los puntos de partida de las organizaciones cuando se iniciaron los proyectos en 2011 tenían que ver con tres ámbitos de trabajo. Cambio en los modelos organizativos, repensar productos y servicios, innovación en los modos de relación con el entorno. Al acabar los proyectos nos hemos dado cuenta que todos, de alguna manera, habían partido de esto, pero se habían ido hacia entender mejor cuál es el público al que me dirijo, cómo puedo trabajar conjuntamente con este público, con esos clientes, cómo me relaciono con ellos en la propia redefinición de mi actividad. Entonces ahí entra mucho el tema de las narrativas también, o sea, cómo yo les hablo, cómo les cuento lo que hago o lo que quiero hacer para que ellos me puedan dar un feedback y crear ahí algo que sea interesante para todos. Por ejemplo, haciendo coreografías con el ordenador, simulando que éramos el ordenador y cosas de ese estilo. Lo que estamos intentando es que los roles de docentes cambien y se contaminen un poco de cómo trabajan los investigadores e investigadoras, cómo trabajan los artistas. Hemos enfocado el proyecto muy a la acción, al trabajo con el prototipaje, con la experiencia, con aprender a través de la experiencia y de los errores. Es algo muy novedoso en la Nesbad, de hecho yo creo que este es el proyecto que más se conoce a nivel global en la Nesbad y en el que más participa gente de forma puntual. Tenemos claro qué valor estamos aportando a la sociedad, al ciudadano, y ahora nos estamos planteando cómo llegar a ese ciudadano. Cada edición de Relaciones Largas de Conexiones Improbables supone casi dos años de trabajo desde el comienzo de las fases preparatorias hasta la presentación de los resultados de los proyectos de innovación. Hemos aprendido la visión de cómo buscar la innovación, de que hay otras fórmulas, hay otras maneras de ver las cosas. El juego se llama Alternativa 13, va a ser un juego de realidad alternativa. Ideamos un espacio de trabajo que hemos estado desarrollando en este tiempo para crear artefactos culturales, creativos, como son novelas, videojuegos, cuentos. No es a lo que íbamos a buscar, íbamos a buscar, he dicho, vuelvo a recordar, que seis directores, cambiemos el chip. Bueno, pues ha salido esto. Pero oye, ¿te interesan tus trabajadores? ¿Les comprendes? Si no es así, no conseguirás su implicación en el proyecto. Entonces hay una necesidad de reinventarse. En torno a nueve organizaciones, toman parte activa, lo que supone mover a un importante número de personas. No solo intervienen los artistas o pensadores y los equipos directamente implicados de las empresas, sino también, a menudo, numerosos miembros de las organizaciones. Cientos de personas, de colectivos diversos y participantes en los Open Labs, así como diferentes entidades relacionadas con el mundo institucional, de la cultura y empresarial, además de un amplio plantel de colaboradores de C2 más I. Nuestro conocimiento de lo que es la dimensión artística y el papel del arte, y nuestro conocimiento de lo que es el mundo empresarial y en general de las organizaciones, hace que tengamos muy claro cuándo hay que intervenir, cómo hay que intervenir, y en qué momentos hay que ayudar a acelerar, a decelerar, a resolver, a buscar consensos o incluso a provocar conflictos. Desde Conexiones Improbables también se desarrollan otros formatos como las píldoras creativas. Ayuntamientos como los de Bilbao, Onda Ribi e Irún han promovido la participación de pymes para la colaboración con artistas. La idea es la misma, simplemente que digamos que el tiempo de trabajo es mucho más corto y permite que empresas igual que por su tamaño no podrían meterse en una colaboración larga, pues en este caso lo puedan hacer. Esta sociedad tiene un gran desarrollo técnico y tecnológico y seguramente donde más le toca ahora evolucionar es en el aspecto más humano. A mí de corto plazo creo que son conexiones que se van a multiplicar, o eso espero, porque creo que realmente corresponden a muchas necesidades. En ese sentido creo que Conexiones Improbables tiene un espacio de desarrollo todavía muy amplio. A nivel personal me ha puesto en situación de pensar, me ha puesto en situación de reflexionar sobre qué podemos hacer. A largo plazo espero que desaparezcamos un día, porque eso quiere decir que ya esas conexiones se van a ir de manera natural y que ya no serán improbables. Es al indagar de esa manera diferente donde tenemos resultados diferentes. Siendo relativamente simple en sus planteamientos, es compleja y de resultado realmente, yo creo que impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!